Gruyère es una ciudad histórica y comuna suiza del cantón de Friburgo, ubicada en el distrito de Gruyère, al cual da su nombre. Situada en el centro de los prealpes friburgueses, la comuna es atravesada por el Sarín. La comuna da su nombre además al lago de la Gruyère. Sobresale en Gruyère el castillo. Es uno de los más imponentes de Suiza, preside majestuosamente la pequeña ciudad medieval. Diecinueve condes residieron en él entre los siglos XI al XVI. Miguel, el último conde de Gruyère, tuvo problemas financieros que le llevaron a declararse en bancarrota en el año 1554. Los acreedores, las ciudades de Friburgo y de Berna, se repartieron entre sí sus tierras. El castillo de Gruyère se convirtió en sede de los corregidores de Friburgo, de los prefectos y finalmente de los jefes del distrito, que residieron aquí hasta el año 1848. Puesto a la venta, pasó a ser propiedad de la familia Bobby y más tarde de la familia Ballant, quien lo utilizaron como residencia benariega y junto con sus amigos artistas lo restauraron. En el año 1938, el estado de Friburgo readquiere el castillo para fundar en él un museo. Desde el año 1993, una fundación se encarga de la gerencia del lugar y se ocupa de la conservación y de la puesta en valor de los edificios y de la colección. La planta arquitectónica del castillo se remonta a finales del siglo XIII y reproduce un sistema constructivo muy extendido llamado Cuadrado de Saboya. El final del siglo XV va a marcar una etapa gloriosa. En el año 1476, el conde Louis, 1475-1492, participa en la guerra de Borgolla en el bando de los confederados. Tras este hecho histórico, se llevarán a cabo trabajos de modernización, instalación de la esplanada con su capilla, la escalera de caracol del patio interior y la transformación del cuerpo del edificio. El castillo pierde así su aspecto de fortaleza y se convierte en una residencia señorial. En los siglos XVII y XVIII, los corregidores de Friburgo disponen interiores barrocos. A partir del año 1850, Camille Coroz, Men y otros reconocidos artistas pintan paisajes de inspiración romántica, así como escenas historicistas. Obras de arte fantástico, exposiciones temporales y animaciones marcan el paso hacia el siglo XXI. A partir del año 1850, Camille Coroz, Men y otros reconocidos artistas pintan paisajes de inspiración romántica, así como escenas históricas pintan paisajes de inspiración romántica, así como escenas históricas. A partir del año 1850, Camille Coroz, Men y otros reconocidos artistas pintan paisajes de inspiración romántica, así como escenas históricas pintan paisajes de inspiración romántica, así como escenas históricas. A partir del año 3850, Camille Coroz, Men y otros conocidos artistas pintan paisajes de inspiración romántica, así como escenasorton Soldering de la fucked у детей,已經 hollowedad Hina food clientele Legion탁 biografía, así como escenas históricas pintanmat wifi. A partir del año 1850, Camille Coroz, Men y otros entrenamientos marcan bien Anim. A partir del año 3950, Camille Coroz, Men y otros reconocidos gracias a los codos que se les30ian romántica,相cquisite un carácnica de inspiración, así como escenas históricas pintan paisajes de inspiración romántica, así como escenas históricas pintan paisajes de inspiración entre conocimientos deambio, así como escenas históricas pintan paisajes de captan sinkaderos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.